La filosofía griega es muy antigua, sus orígenes se remontan a la Grecia clásica alrededor del siglo V AC. Se dice que fue inventado por el antiguo matemático y pensador Pitágoras E. 569 AC. 475 AC. El mismo Pitágoras definió al filósofo como un tercer tipo de persona, distinta de aquellas que quieran actuar y obtener reconocimiento. Sobre todo porque es importante la filosofía antigua a aquellas a las que les gusta comerciar y obtener ganancias. Por el contrario, los filósofos solo desean observar y comprender. A partir de aquí se puede establecer el por qué es importante la filosofía en la vida del hombre y por qué es importante la filosofía en las actividades de los seres humanos. Así lo hicieron los primeros grandes filósofos occidentales como Sócrates E. 470-399 AC. Según Platón E. 427-347. Aristóteles E. 384-322 AC. Además, marcaron un hito fundamental en la idea de que el posterior imperio romano se extendería por Europa. También, es el inicio sobre por qué es importante la filosofía en la actualidad. También hay importantes filósofos antiguos orientales en Asia y Medio Oriente, como Siddhartha Watama, Ebuda, Bodhidharme, Chabaka y Confucio, todos fundadores de importantes tradiciones intelectuales en sus respectivas culturas, estableciendo el por qué es importante la filosofía para la sociedad actual, al igual por qué es importante la filosofía para la humanidad. Importancia de la filosofía. Una de las razones sobre por qué es importante la filosofía es que nos pone en una posición crítica y reflexiva frente a diversos fenómenos que involucran al ser humano, a la sociedad, al mundo y al universo entero. De este modo, una razón de por qué es importante la filosofía, es por representar la posibilidad de contemplación y reflexión sobre la realidad y nuestra existencia. Gracias a ella podemos adquirir sabiduría y lograr dar respuesta a infinidad de incógnitas relacionadas con el origen de la vida. Esto es fundamental para enriquecernos como personas y guiar nuestras acciones al establecer por qué es importante la filosofía en la educación. ¿Qué nos enseña la filosofía? La filosofía platónica, la disciplina que enseña precisamente al pensamiento filosófico a formular preguntas, a sacar conclusiones, a aplicar respuestas críticas a los problemas cotidianos y, en definitiva, a vivir reflexivamente, no sólo está cada vez más copada en los programas de estudio. Durante mucho tiempo, incluso los niños pequeños lo rechazaron. ¿Ramas de la filosofía? Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. Con el tiempo, algunas ramas de la filosofía se han independizado y vuelto ciencias. Por ejemplo, en sus orígenes, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos que hoy llamamos astronomía, así como los problemas que ahora pertenecen a la física. En la actualidad, la lógica está atravesando un proceso similar. Metafísica Su significado es, ¿más allá de la naturaleza? Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Junto con la lógica y la noseología, la metafísica es la rama más básica de la filosofía. Ha sido estudiada por filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín, Boecio, Aquino, Leymiz, Lack, etc. Noseología Su significado es, ¿razonamiento o discurso? La noseología, también llamada teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que estudia la posibilidad, el origen o medios, la naturaleza o esencia, y la fenomenología del conocimiento. La noseología no estudia los conocimientos particulares, como pueden ser los conocimientos de la física, de la matemática o del entorno inmediato, sino la naturaleza del conocimiento en general. Epistemología Su significado es, conocimiento justificado como verdad. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Algunos autores distinguen a la epistemología, estudio del conocimiento científico, de la noseología, estudio del conocimiento en general. Otros, en cambio, consideran que el término, epistemología, ha ido ampliando su significado y lo utilizan como sinónimo de, teoría del conocimiento, sobre todo en el mundo anglosajón. Lógica Es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. La lógica se divide en varias categorías según su campo de estudio. La lógica filosófica estudia el concepto y la definición, la enunciación o proposición y la argumentación utilizando los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. La lógica matemática estudia la inferencia mediante sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. La lógica informal se enfoca en el desarrollo lingüístico de los razonamientos y sus falacias. La lógica computacional es la aplicación de la lógica matemática a las ciencias de la computación. Ética La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles, la metaética estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos, la ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana, y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. Ética y moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Estética Su significado es, susceptible a ser percibido por los sentidos. Es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Algunos autores definen la estética de manera más amplia, como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, y no sólo los relativos a la belleza. Cuando juzgamos algo como, bello, feo, sublime, o, elegante, estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan experiencias estéticas. La estética es el dominio de la filosofía, estudiando el arte y cualidades como la belleza, asimismo es el estudio de estas experiencias y juicios que suceden día a día en las actividades que realizamos, produciendo sensaciones y emociones ya sean positivas o negativas en nuestra persona. Política Es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad, e incluye cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad, que hace a un gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y por qué, qué forma debe adoptar y por qué, qué obligaciones tienen los ciudadanos hacia un gobierno legítimo, y cuando lo pueden derrocar legítimamente. Mientras la ciencia política investiga cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían ser dichos fenómenos. Lenguaje La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje, e o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. La filosofía del lenguaje se distingue de la lingüística en que se sirve de métodos no empíricos e como experimentos mentales, para llegar a sus conclusiones. Además, en la filosofía del lenguaje generalmente no se hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas. Mente Es la rama de la filosofía, e en particular de la filosofía analítica, que estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Uno de los problemas centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista sean mentales, y otros no. Además de las cuestiones ontológicas acerca de la naturaleza de los estados mentales, la filosofía de la mente estudia cuestiones epistemológicas en torno a la cognoscibilidad de la mente. Tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato importante para ser una condición necesaria, aunque no suficiente, de todo fenómeno mental es la intencionalidad. Naturaleza La filosofía de la naturaleza, a veces llamada filosofía natural o cosmología, fue el estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico que era dominante antes del desarrollo de la ciencia moderna. Se considera el precursor de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales y física hasta mediados del siglo XIX. Problemas como los del determinismo o indeterminismo, causalidad, finalismo, orden y probabilidad, especificidad de la vida, etc., eran considerados argumentos propios de la filosofía de la naturaleza la cual debería ser independiente de la propiamente dichas las ciencias e investigaciones empíricas y teóricas. Similarmente se hablaba de teología natural o racional, como la investigación filosófica referida a Dios basados en la razón y la experiencia ordinaria de la naturaleza. Ciencia La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables, y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo, Existe de manera independiente de la mente humana, etesis ontológica de realismo. La naturaleza es regular, al menos en alguna medida, etesis ontológica de legalidad. El ser humano es capaz de comprender la naturaleza, etesis museológica de inteligibilidad. Tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí misma. Religión La filosofía de la religión es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio a la religión, la espiritualidad, como una manifestación humana consciente y reflexiva sobre el sentido trascendente de la existencia y el mundo, lo que incluye sus argumentos sobre la naturaleza, la existencia de Dios, el problema del mal, dando cuenta de su universalismo en tanto que ha prevalecido considerablemente en la historia de las culturas humanas, como también sobre la relación entre la religión y otros sistemas de valores como la ciencia. Se advierte la distinción entre la filosofía de la religión y la filosofía religiosa dado que la última alude a un saber que se considera inspirado y guiada por su Dios y su religión, como pueden ser las filosofías judía, cristiana e islámica. En conclusión la filosofía ha sido la ciencia que ha causado más revuelo sobre las personas ya que los que se dedica a esa disciplina soy considerado genio y personas que piensa por persona que le da pereza pensar. No olvide que si te gustó el vídeo y quiere ampliar la información, puede suscríbete, también puede dar al botón de like y dejar tu opinión en los comentarios para así intelectual y conocernos un poco más. Hasta luego y los esperamos en el próximo vídeo.